Música Solo quiero decirte que No hay menores de edad Nunca, jamás En un evento de Liliana Campos Hubo un menor de edad Los primeros procenetas son los padres de familia Donde las primeras procenetas que hay Son las propias madres Y los propios padres Porque ellos son los primeros que En vista de que La situación en sus casas está mal Ellos ven salir a sus hijas Llegar con regalos Llegar con dinero Pero no se aseguran de donde sale el dinero O los regalos que llevan Simplemente reciben Eso es cierto En su momento Saldrá todo Colombia entera y todo el mundo va a saber que pasó Solamente Puedo decir que no me lo dejó Hoy día Por tanta necesidad Por tanto desempleo Hay niñas O hay adultas Que se ven en la migración Hay muchas jóvenes Que sueñan con tener una carrera universitaria Y sus padres no se las pueden pagar Hay muchas madres de familia Que quedan solteras Porque Los esposos se les van de la casa Les toca prostituirse El gobierno colombiano No es que haga mucho El gobierno colombiano Gracias por ver el video.